Hasta allá tenemos que vivir gente Que me botieron Volteado pa inca la chingada de mi chinga La chingada de mi chingada de mi chingada La chingada de mi chingada de mi chingada La chingada de mi 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 ching ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo, se fue corriendo como ven 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atalo de veras usa! De haber sacado un puto pedonón a este güey Ok, ok. 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 Ok, ok.